La gente piensa que por ser mi propio jefe, no respondo ante nadie. Pero eso no es cierto. Respondo ante el invierno. Ante la lluvia. El precio del acero con la madera. Ante el futuro de mi familia y lo que esperan de mí. El trabajo exige, tú respondes. Ram.